Don Lucas Eguívar, otra vez en Suiza, ¿qué tal va? Bien, bien, muy bien. He estado nevando. La verdad que estoy muy contentos por volver a estar aquí en este circuito, que ya estos años se me ha dado muy bien. Y con ganas de empezar la carrera. Mucha suerte. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno verte por aquí por Suiza! ¡Aquí estamos, tío! ¡Machos! ¿Ves que no me ha necesitado aquí, dame, cabrón? ¿Cómo por aquí? Pues mira, tío, aquí viendo el Snowboarder Cross World Cup. ¿Qué vamos a hacer en Baqueira en dos semanas? Aquí estamos, tío. O sea que sois un Observer Program, eh? Observer Program, yo sé bien. ¿Y cómo lo ves? Bien, tío, perfecto. El primer evento que hacemos es importante y bueno, todo el mundo implicado y con ganas de hacerlo bien. Yo he hecho entrenos, que si no hay 20, que no hay clasificatorias y 20 es los finales. Tienes unas condiciones buenísimas, un año más. Ah, hemos hecho mucha nieve, está todo perfecto. Ahora que nos acompaña a un buen tiempo sería perfecto ya, pero vamos, eso sería más fácil. Muy motivados, muy motivos, motivosísimos. Estaremos en la zona de Bañalá, ahí en Beret. Y la verdad es que ya hemos producido casi 40.000 metros cúbicos de nieve. Más todo el anime que nos ha caído, bueno, el anime que nos está cayendo esta semana. O sea que cuando empiecen a construir el lunes, que empieza Nick, que es una ventana que viene a construir la pista, la verdad es que tengan las condiciones mejorables, perfecto. Perfecto, perfecto. Por lo demás todo bien en Baqueira. Todo perfecto, gran año, gran año. El 51 siempre es perfecto, tío. Después de un gran 50, el 51 sí ven veros. La manta en la cabeza y copa el mundo. Habrá ambientazo ese fin de semana en el año. Pues que sí, estamos todo el mundo invitando a que venga a vernos, los clubs, toda la gente está muy ilusionada. O sea que habrá que venir a Baqueira a ver la World Cup. Mucha suerte, Xavi. Well done. Bueno ma, y otra vez por Suiza. ¿Qué te trae por aquí? A ver, la verdad es que me trae la Copa del Mundo, pero realmente tengo que reconocer que he venido para verte a ti. Nacho aquí, de verdad que un amiguete que se nos ha ido. Sabían que nos sacábamos de Madrid y lo llevábamos a la nieve, pero mi esperanza era que después se nos ayudará. Sabía, Sebastián, si tú me dices, venga, deja. ¿Qué es esto de cervecita, cachondeo, tío? Sí, ni coño. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí no dejan que lo vean. Víralo, borracho. Bueno, en España tenemos bastante experiencia organizando grandes eventos como este de la Copa del Mundo. Paqueira va a ser una nueva estación que se va a incorporar al circuito. Y la verdad es que es una experiencia muy buena poder compartir este tiempo con Paqueira y ver un poco las necesidades que tiene un evento como este, que es bastante complejo a nivel logístico. ¿Vanas de volver aquí a Sosfea en verano a hacer el entreno? Bueno, la verdad es que sí, este valle es casi casa nuestra, porque venimos mucho por aquí y tenemos ya ganas de que llegue el verano para poder estar esos 4 o 5 meses que traemos a los equipos para poder seguir entrenando y preparándolos, todos los chicos de alpino del nuevo Policistyle en un placer que da buenas condiciones y este año todavía vamos a dar un salcito más en cuanto a la logística y que sea todavía más cómodo y más fácil para los deportistas entrenar y así sacar un programa cada vez mejor. Hola, para nuestros amigos. Aquí estamos grabando, aquí estamos y basando aquí para la semifinal número 2 de la Snowboard Cross World Cup para el FIAS en 2016. Dos pesos pesados del Valle de Arant. Qué gran Kike, Kike. Kike Quintero es el campeonio de Guayra. Chavo Guayra. Chief of Peace. Chief of Peace. Estamos aprendiendo, ¿no? ¿Qué Kike, cómo es para la Copa del Mundo en Maquera? Un buen. ¿Sí? Muy bien, muchas ganas. y la verdad que aprendo mucho de esa sensación y cómo lo ha montado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.